Comenzó la primera ola de calor y comenzaron los cortes de la energía eléctrica. Para la Administración Nacional de Electricidad Andes, estos cortes son normales en esta época del año. No hemos tenido inconvenientes en los alimentadores principales, en este caso en Encarnación y alrededores. Sí hemos registrado algunos fuera de servicio hacia zona de Natalio, también algunos árboles que cayeron sobre línea en sector de Trinidad, que afectaron a los sistemas de alimentación principal. Y luego ya en reclamos puntuales, en zona de distribución, donde evidentemente por el aumento de la temperatura, eso se resiente en los sistemas eléctricos y tuvimos algunos reclamos puntuales que fueron subsanados en el transcurso del día. Nosotros tenemos dos enfoques principales, una es para lo que es el aumento de la carga y la otra es los trabajos de mantenimiento preventivo. En este caso en los trabajos de mantenimiento preventivo estamos haciendo trabajo de corte de rama, poda de árboles, pero ahí sí hemos tenido inconvenientes con muchos usuarios que no nos están permitiendo hacer los cortes de rama y eso lógicamente cuando hay viento fuerte va a perjudicar el sistema eléctrico de distribución. Tenemos ese problema en Encarnación, siempre tenemos ese problema. Hay mucha gente que no quiere que se corte la rama y tampoco se gestionan ellos la propia poda de sus árboles. Nosotros estamos tratando de, por lo menos, las ramas que ya están tocando la línea y que son causales de fuera del servicio puedan ser despejadas. Ese es el inconveniente en los casos de viento fuerte y en este caso de tormenta. Ya hemos instalado este año más de 70 transformadores en todo Itapúa. Estamos fuertemente trabajando en mejorar las líneas de distribución en algunos sectores. Deja protegida, también ha preensamblado de acuerdo a la disponibilidad de materiales y también con el montaje de transformadores de acuerdo a los alivios de carga que vayamos detectando porque hay muchas zonas que hemos detectado que han crecido bastante en relación al año anterior. Eso implica la instalación de nuevos transformadores. Pero sí tenemos contratos con empresas contratistas, tenemos equipos transformadores y yo creo que para el verano estaremos llegando sin mayores inconvenientes. 10.000 transformadores es todo el departamento de Itapúa. Nosotros en Itapúa manejamos en distribución 43 líneas o alimentadores principales de distribución. Tenemos 10.000 transformadores y 130.000 usuarios activos. La ANDE para este verano ya está preparando para lo que será el servicio con la adquisición de transformadores y otros equipos que están a disposición de la ciudadanía a la hora de hacer sus reclamos.